Jeremia Cialchi, felicitaciones Jeremia. Bueno Mariano, muchísimas gracias, la verdad que bueno, tuvimos un gran fin de semana, llevamos la pole, la serie, la serie más rápida, y la final también, la verdad que nada, más que agradecido con todo el trabajo de los chicos, cada uno de los mecánicos de todo, así que nada, agradecido a cada uno de ellos, a todos mis sponsors, a toda la gente que me viene a ver, que es mucha, así que nada, vamos por todo. ¿Cómo fueron los metros iniciales de la carrera? Bueno, nos movió muy bien Ramiro, después cometió un exceso, aprovechamos y lo pasamos ahí, después regulamos la carrera todas, todas nosotros. Puntos extras para pensar en lo que viene, una nueva victoria y bien prendido en el torneo. Sí, obviamente, obviamente, nos llevamos 8 puntos más para lo que va a ser la Copa, así que nada, vamos por todo, a disfrutar, gracias. Ahí está el testimonio de Jeremia Cialchi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!